Decenas de niños terminan vomitando enfermos y en el hospital debido a una fuga de monóxido de carbono en una guardería en Estados Unidos, lo que provocó una respuesta abrumadora de los servicios de emergencia de la ciudad. El capitán del departamento de bomberos de Allentown, John Christopher, informó que cerca de las 7 y 30 de la mañana de este martes, el 911 recibió una llamada solicitando urgentemente asistencia médica para un niño inconsciente en una guardería de Pensilvania. Los monitores en los bolsos de los primeros paramédicos que llegaron para responder al llamado alertaron de altos niveles de monóxido de carbono en las instalaciones del Centro de Aprendizaje Happy Smiles, ubicado en la cuadra 400 de Wawash Street, en Allentown, Pensilvania. Por lo pronto, los equipos de Oogie Utilities se encuentran investigando la fuga de monóxido de carbono.